Como ya nos han conocido en las fiestas de la colectividad, hemos hecho la apertura con el himno nacional. Esta es la orquesta folclórica llamada Sicuri Takiri, del 2016 que está activando aquí en San Carlos. De a poquito empezamos con tres alumnos, como ya lo había explicado. Y bueno, hoy con una nueva incorporación hace muy poquito, ya somos alrededor de 12 participantes en esta orquesta. Y bueno, siempre con colaboración de otras personas. Y bueno, la noticia especial que tenemos es que hemos sido seleccionados en uno de los proyectos Ingenia, pendiente del gabinete joven de la provincia de Santa Fe. Y bueno, fuimos ganadores de un aporte de 24.400 pesos, los cuales fueron apoyados a través de un proyecto que presentamos llamado el SICU, un diálogo profundo entre culturas sudamericanas. ¿A qué los habilita, no? Tener de alguna manera este proyecto Ingenia, con este monto de dinero, y que seguramente lo invertirán en algo relacionado al proyecto. Sí, claro. El proyecto lo que estilaba era que este año se presenten los chicos a hacer una presentación para todos, no me valga la redundancia, y bueno, los chicos hagan la presentación para el público en cualquier entidad de San Carlos, se presenten en diferentes propuestas que se les presenten. Y bueno, adquirir instrumentos en calidad de reciclaje, como PVC, artículos de caja, madera, cualquier elemento que se pueda reciclar, bueno, reciclar para que la instrumentación crezca. Y bueno, así ya adquirimos dos instrumentos, un tollo, un registro grave en instrumento aerófono, adquirimos una huancara también, que es muy similar a un bombo, un poco más grande, así que tiene un tono mucho más grave, y que es uno de los instrumentos, a diferencia del bombo, que es típico para estos instrumentos aerófonos andinos en la zona del noroeste argentino. En este caso en particular, los estamos viendo, bueno, interpretar algunas canciones a los chicos, ¿qué instrumentos están usando? ¿Qué características tiene este instrumento en particular? Bien, el SICU se llama esta unión de dos elementos, acá tengo mis asistentes que están entregando, ¿viste? Bien, este es el SICU, sí, que consta de dos cuerpos, y bueno, este instrumento tiene, cada cuerpo tiene una mitad dentro de la escala, tiene la mitad de la nota, entonces sin los dos no se pueden tocar, hay dos formas de tocarlo, que ellos ahora lo están manejando mucho más, uno es en forma de zampoña, que es un toque individual, y otra es la forma de SICU, donde se separa este cuerpo y se toca de a dos, haciendo una pregunta y respuesta constante. Bueno, lo que hicimos ahora, que van a ver, es interpretar, estamos haciendo una canción, unos arreglos de dos guainos, una llamada Florcita de Lelí o Plantita de Lelí, y otra canción, Ojos Azules, con arreglos de unos compañeros del profesorado de Rosario. ¿Es complejo aprender a tocar este instrumento? Eso se lo pueden después de contar a los chicos, pero no, no es complejo, sí demanda tiempo, como cualquier instrumento, demanda mucha constancia y mucha disciplina para con él, no significa que estemos todo el día a las 24 horas, pero sí que le demandemos el tiempo que uno pueda destinarle y dejarlo bien esplayado. Sí tiene cuestiones técnicas, como cualquier instrumento, que también aprendiéndolas, se hace lo más dinámico posible. ¿Por qué se han denominado de esta manera como grupo? Que eso también es interesante recordárselos a todas las personas para un poco identificarlos en el origen de la conformación del grupo. Bueno, el nombre del grupo nació en el 2016, cuando le digo a los chicos que había que ponerle un nombre a esto que estábamos haciendo, que era una banda de Sicuris, pero ¿con qué nombre? Porque Sicuris hay un montón por todo el país, por suerte. Buenos Aires tiene una gran rama de Sicuris, aunque veamos semejante urbe. La verdad que las escuelas urbanas tienen un montón de Sicuris. Y bueno, le pusieron el nombre Sicuris Takiri porque son creadores de música y danza, se animaron a bailar en ciertos momentos y mientras bailan también están tocando y hacen música con su cuerpo. Es por eso que son creadores de música y danza. Y bueno, así también en algunos años se han animado a aportar y hacer arreglos en los temas que hemos intervenido. Bueno, ¿cuáles son las expectativas y un poco los objetivos para el transcurso de este año 2019? Bueno, ahora en Heller tenemos la posibilidad de hacer la apertura en el encuentro de danzas folclóricas, el 6 de julio, que vamos a hacer la apertura con el himno nacional y bueno, después vamos a hacer unos toques más. El domingo 7 vamos a estar presentes los que puedan en la escuela 213, en el bingo, en el tebingo de ellos. Y bueno, así durante el año ir aceptando o viendo donde nos da la posibilidad de poder movilizarnos y bien nos gustaría poder salirnos de San Carlos, también demanda una fuerte demanda económica poder salir y transportarnos, siempre que lo hacemos de forma gratuita, pero pedimos un aporte económico para poder transportarnos, ya que nos cuesta un montón y ya nos va, ya ahora, tres autos sí o sí. Y bueno, este año, como final de año, el objetivo con este proyecto también era el cierre, es el cierre, con una propuesta artística donde cada uno de ellos tiene una obra a presentar como evaluación del año y que sea un repertorio y un espectáculo en música aerófona andina. Así que bueno, se están viendo posibilidades, tal vez, con diferentes entidades de San Carlos, San Carlos Sur más que todo, a ver si podemos colaborar con ellos y ellos con nosotros y así poder unirnos y trabajar la música en nuestra zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!